Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Estoy bien. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy esperando por el autobús. ¿Y tú? Tengo una clase en un momento, pero el otro día mi jefe me preguntó una pregunta muy difícil. ¿Qué fue la pregunta? La pregunta fue, ¿qué harías con un millón de dólares? ¿Y qué le dijiste? Le dije que si tuviera un millón de dólares, ¿por qué me encanta mi familia? Primero, voy a pagar para mis clases a la Universidad de Houston. Porque mis padres están pagando para mis clases ahora y mi padre quiere retirarse. Y mi hermano se mudó aquí y necesita una cuota inicial para una casa nueva. Entonces, daría a mi hermano dinero para una casa nueva. Y mis hermanos tienen 14 años y muy pronto ellos necesitan atender a la Universidad de Houston para la Universidad de Houston para la educación y va a pagar para sus clases y para un coche para ellos. Sí, en mi caso, yo pagaría para mis clases de la Universidad de Houston también porque mis padres están pagando para mi escuela como tuyos. Y yo pagaría para la educación y yo pagaría para la educación de mi hermana porque ella necesita una educación especializada para niños con síndrome de Down. Y mis padres usan una mayoría de sus dineros en su escuela para ella. Y yo compraría una casa nueva y yo compraría una casa nueva en Austin. Bueno, también yo quiero viajar mucho porque me gusta viajar a otros países y mi padre es de Líbano. Entonces, viajaría a Líbano para mi familia, viajaría a Ohio donde mi madre y mi hermana viven ahora. Y yo quiero visitar un país que se habla español porque necesito mejorar mi español y entonces viajaría a España, México y probablemente Costa Rica también. Sí, yo también, pero yo visitaría España porque yo quiero ver la cultura y la historia de las ciudades allí y los museos y los sitios arqueólogos. Y yo visitaría Inglaterra para mis familias porque mis abuelos viven en Inglaterra y mi padre es de Inglaterra. Entonces, después de estos, yo usaría mis dineros en siete o ocho contenedores de cargas porque yo quiero construir una casa de los contenedores. ¿Por qué una casa de los contenedores está muy bien para, en contra de lluvia? Yo quiero, me gustaría vivir en un apartamento en el centro de Houston, pero no es probablemente, pero es muy caro. Pero yo ahorraría dinero para mi escuela para optometría, ojalá en la Universidad de Houston. Y luego, cuando tengo más dinero trabajando y para, y si tuviera un millón de dólares, pagaría para una casa en el centro de Houston. Yo, yo compraría muchas comidas. También, también. Yo compraría muchas, muchas pizzas y hamburguesas. Me encanta comida. Viajaría a India solamente para la comida. Solamente para la comida. Y me gustaría viajar a Sudamérica para, para, entonces yo, yo puedo tratar todas las comidas, todas las comidas, la comida en Sudamérica. Yo, 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 yo me encanta la comida en Italia. Sí, yo, yo visitaría Italia porque, pues sí, yo, yo me encanta pizza. Yo quiero viajar a Moraco. Moraco tiene mucha cultura, pero ellos no hablan, no se habla español. Pero ellos tienen comida buena, cultura buena, historia y lugares muy bonitas, muy bonitas. Pero cuando yo viajo, cuando viajo, viajo al Mediterráneo, solamente viajo a mi familia en Líbano. Lo siento, esto es mi autobús. Ya, yo, yo voy a salir. Hasta luego. Hasta luego.